Peralta, Damián Leyes, le quedó al 14, ahí va a buscar ahora la pelota larga para Pavone, buena jugada entre ellos, les pegó Pavone, gol, gol de la Madrid, lo hizo Tomás Pavone con la número 9, buena jugada en equipo del equipo de Devoto, gana la Madrid 1 a 0 en 3 minutos de la segunda parte. Le va a pegar de Vito, ahí va el marcador central, toma el balón, el número 2, balón por arriba, lo vio a Sarandeses, va a cabecear, dentro del área Pavone, cuidado, la metieron para Coronel, gol, gol de la Madrid, lo hizo Coronel, el número 11, en 23, casi 24 minutos del segundo tiempo libre, entró como el viento, el número 11, Coronel, no tuvo más que reventar el arco de Budinho y meterla en el fondo de la tela. El partido ahora está 2 a 0, gana la Madrid, gana el equipo de Villa Devoto, 2 a 0 a excursionistas en condición de local.